Buen día Buen día Buen día Bueno, te pregunto si en principio la idea de repetir el equipo que vimos en los últimos entrenamientos ¿Qué fueron los que hicieron hoy y cómo llegan al partido? Bueno Sí, vamos a trabajar jugar el domingo, mejor dicho como íbamos trabajando a la semana y el trabajo de ir consistido en pelota detenida y el trabajo de pelota detenida tanto a favor como en contra previendo cómo juega el rival y lo que podemos hacer nosotros ese fue el trabajo del día de hoy y ya la mañana concentramos Bueno, cómo juega el rival absolutamente y qué tipo de partido tenés Y lo que pasa es que jugó diferente con Boca jugó diferente con Argentino Junio diferente con Independiente con diferente a veces dibujo táctico y también diferente de los componentes los jugadores, entonces tenemos una idea pero lo importante siempre le voy a reiterar lo mismo somos nosotros, es como qué partido vamos a jugar nosotros y bueno, la virtud de Chacarita Chacho, estamos en vivo para 2014 ¿Qué se le dice a un joven que va a tener su primer partido en primera? Creo que nunca había concentrado a Ferroni y que ya va a estar en el mismo titular nosotros les brindamos todo el apoyo a los chicos, ellos lo saben desde el primer día todos los chicos que están trabajando con nosotros les generamos el microclima como para que puedan desarrollarse cuando les toca es decir, eso como primordial darle confianza que juegue, si va a jugar es porque obviamente tiene condiciones para hacerlo no concentró porque siempre llevaba un solo volante un solo defensor y me cubría varios con un movimiento me cubría toda la defensa entonces, por ese motivo no concentraba y él lo sabía Chacho, ¿qué buscás con el cambio de Luis Leal por Mauro, que o sea una ofensiva, teniendo en cuenta que el equipo va a ser local va a estar su gente si va a ser una propuesta diferente de las que fueron contra Benes y con los otros partidos futuros del equipo de visitante Bueno, lo que buscamos es primero con las características de los compañeros es tener una buena organización de fútbol y Luis nos da mucha movilidad por todo el frente de ataque entonces le va a dar opciones a la organización que pueda realizar Brian, Víctor, Joaquín Brian Rivero también entonces, es decir, tratar de atacar el bloque eso es lo que buscamos después, bueno, vamos a ver si lo podemos lograr Chacho, acá Bueno, ayer relativizabas un poco cuando charlamos en la radio el horario del partido ¿Jugaste alguna vez a la mañana? ahora es como que a las 11 bueno, tendrá el calor y ya no se podrá jugar porque terminaría cerca de la una de la tarde pero, ¿cómo se prepara el jugador? ¿y cómo cambia la rutina para un juego donde hay que hacer la entrada en calor? acá, no hay media Sí, bueno, en... yo jugué, no sé, a las 2 de la tarde sí, pero a las 11... yo jugué como jugador sí jugué a las 11 de la mañana a las 2 de la tarde también jugamos pero como entrenador después a las 11 de la mañana creo que nunca no, lo único que manifestaba ayer es decir, nosotros estamos acostumbrados estamos entrenando siempre en este horario y lo que modifica tal vez es el horario en que te levantás tenés que levantarte muy temprano para que el cuerpo comience a despertarse ¿no es cierto? y bueno, esperemos estar bien es decir, estar convencido más allá del horario es decir, de hacer un buen partido yo no creo que sea... si vos te involucrás emocionalmente con el partido el compromiso lo tenés full yo creo que el horario en partido no tiene que ser un tema importante ¿el profe de la planificación qué dice? ¿le cambian algo a él? tiene... bueno, desde la ciencia... no, no lo sé no lo hablábamos particularmente eso no lo relativizábamos el horario en partido esa es la idea y Chocho, ¿qué partido? me imaginas el día domingo teniendo en cuenta que el rival por ahí no convierte tantos goles pero tampoco le convierte y vos sabés que un partido cerrado? Sí, es verdad, le han hecho pocos goles también le han generado muchas situaciones ¿no es cierto? Independiente ha terminado solo y de pronto Independiente puede haber hecho tres o cuatro goles que uno de ellos fue figura ese partido es decir es un rival peligroso muy peligroso porque juega bien porque intenta y tal vez es un poco los puntos que tiene es un poco mentiroso en la tabla entonces es un rival de mucho cuidado así que por eso tenemos que tomar ciertos recaudos para que no equipos rápidos que intentan jugar bien así que hay que estar atentos tenemos que estar muy atentos con un partido muy inteligente el día domingo desde la pelota quinta hiciste alguna análisis y Chocho han tenido varias es como que no capitalizado más allá de que tienen buenos cabeceadores es verdad que tampoco lo han sufrido pero a veces partidos donde no lo encontrás en el juego en movimiento por ahí es verdad eso lo trabajamos hoy trabajamos para ver si podemos si podemos convertir de esa manera tenemos Brian Sarmiento que podría ser el ejecutor que tenemos que le pega muy bien al balón y él ha estado solamente en un partido y medio entonces hemos variado bastante eso no hemos podido tener continuidad en el trabajo de la pelotetería hoy hemos trabajado bastante esperemos esperemos que tenga un par de réditos es verdad es una posibilidad más de abrir un partido apostás por Leal evidentemente como está Gepiociante supone concentrará y al banco y demás que llegó por ahí fue el primer jugador en ficharse llegó como el 9 arrancó después la lesión volvió al equipo ahora le toca salir como lo ves si lo llegas a necesitar en este momento estoy tranquilo porque tenemos a todos a disposición posibilidades de variantes varias en el banco suplente para el partido el domingo mauro está bien está bien y me da posibilidades de pronto de acuerdo al desarrollo del partido buscar opciones de distintas formas teniendo a Fertor y a él a Cabrera es decir tenemos varias opciones como para poder elegir y a veces modificar el transcurso del partido Juan más allá del rival como marcaste desde el cuidado ¿te parece el día domingo el único resultado valorable la victoria o considera otra? no, tenemos que ganar nosotros tenemos que ganar para tratar de ir creciendo la tabla y sobre todo para generar una confianza que es lo que necesita el grupo ha trabajado una semana muy buena estas últimas dos semanas fueron muy buenas y esta me animo a decir que fue una de las mejores semanas que hay que hemos trabajado que he visto en el crecimiento del equipo ojalá lo plasmemos eso es lo que tiene que pasar y eso tiene que como por declaración un resultado positivo ayer el presidente de AFA recibió el presidente de Neubel pudiste hablar con Eduardo desde lo institucional más allá que siempre así que yo me enfoco en mi trabajo no, no, si hablamos hablamos siempre obviamente no me pone a islo si hablo con Eduardo todos los días con sus pares permanentemente porque más allá de lo deportivo que mi mente tiene que estar en eso eso a mi la institución me encantaría que le vaya maravillosamente y también me involucro en eso y también puedo y opino y también manejo conceptos de cosas que podrían mejorar para Neubels eso es permanente y si hablo con Eduardo esta mañana con la IE bueno, esperemos siempre voy a manifestar lo mismo tratar de empezar a generar noticias positivas que eso es lo que debería pasar y nosotros tenemos que ayudar desde lo deportivo en ese tenor de Chocho bueno, hay una versión que algunos emisarios de clubes de afuera podrían estar el domingo viendo a algunos futbolistas nadie lo se ¿y juegan? esos que vienen a ver o... vinieron a ver uno y no juega otro juega bueno, habla bien de vos digo a la hora de que ponés los que mejor están nadie te baja línea intento, intento si hay uno que viene a ver uno juega otro juega pero bueno uno siempre y lo he hecho siempre trato de de privilegiar el grupo la institución donde dirijo eso es equivocándome y acertando también esa es la manera me parece que tiene que conducir un entrenador ¿los chicos lo saben? ¿que lo vienen a ver? ¿le contaste? no, 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 no no sé ¿cree que es una motivación o es una presión? ¿como? y no lo sé eso porque primero que no hable con ellos yo me manejo con los directivos ¿no? son cosas que no de pronto por lo menos nunca lo he hablado con un jugador si me he enterado que y él sabe de esa posibilidad la verdad que no lo sé eso lo importante que que ganemos que ganen Newell más allá de eso de que... y también me gustaría que siga creciendo los chicos y que de pronto a través de ellos pueda Newell resolver sus inconvenientes económicos pero primero que este resultado positivo para que lo otro pase ¡Gracias!